Gira, gira, gira y gira todo el día, con la máquina de helados, mi alegría, con el hielo de agua simple, es una maravilla, saborealos con sus cuates, de vainilla o chocolate, te encantará, la máquina de helados es de Merliria. Mi Alegría presenta, Dulce Alegría es un juguete que te puedes comer, o sea un dulce con el que puedes jugar, suaves o macizos son deliciosos, pero cuidado, no los dejes en cualquier lugar porque a todos les va a encantar, ay chuleta, la fábrica de Dulce Alegría es de Mi Alegría. Mamma mia, que pizza, 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 ¿tú quieres probar pizza, 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 pizza? Es de Merliria Tenemos una emergencia, tenemos una emergencia, deprisa, el equipo médico me alegría, chequen el ritmo cardíaco, hay que tomarle la presión Con el equipo médico Mi Alegría y el set médico de doctora, la diversión será tan sana como tu imaginación. Con juguetes Mi Alegría, siempre felices estamos.